Empate en el descuento del Barça ante el Villarreal, 4-4, vaya partido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, partido que yo creo que es más valioso para el Barça de lo que implica el resultado. Este 4-4 implica mucho para el equipo culé porque demuestra que quieren ganar la Liga y también que van a luchar cada partido hasta el final, por lo menos lo que hemos visto en el día de hoy. Caen por 4 goles a 2 ante el Villarreal, minuto 90, y finalmente en tan solo 3 minutos le dieron la vuelta con tantos de Messi y de Luis Suárez fueron hasta el final a pelear por ese empate y finalmente lo consiguieron. El Barça quiere ganar la Liga, pese a que tenga ventaja en esta clasificación con el Atlético de Madrid y todo lo demás. El FC Barcelona ha ido hasta el final para conseguir arañar aunque sea un punto y finalmente lo ha conseguido ante un Villarreal que también ha tenido sus ratos en el partido, ratos mejores, ratos peores. El Barça empezó muy bien, luego metió un bajonazo en los últimos minutos. Gracias a Messi y Suárez igualó el partido. Vamos a analizar este partido tan complejo entre Barça y Villarreal pero antes de empezar tengo que pedirte, si no lo has hecho, que te suscribas al canal. Lo puedes hacer en el botón rojo para que así no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y vamos que empezamos. Lo he dicho, Barça-Villarreal, Villarreal-Barça se ve en las caras en el estadio de la Cerámica. El FC Barcelona partía con novedades y con descansos en el planteamiento inicial. Ernesto Alverde puso a Ter Stegen en portería, ponía a 6 Roberto en el lateral derecho que entraba como novedad. Semedo en el banquillo, pareja de centrales para un Titi como central diestro daba descanso a Piqué. Y Clement Lenglet tiene el lateral izquierdo, el de casi siempre. Jordi Alba en el medio de campo juega a Busquets, acompañado de Arthur y de Arturo Vidal, que daba descanso a Rakitic en este partido y en punta no jugaba Messi. Aparecía el nombre de Malcom que acompañaba a Suárez y Coutinho en esa delantera. El Barça más o menos con lo esperado para jugar este partido contra el equipo amarillo. Este Villarreal con Samo Chukuz como principal estrella, con Toque Cambi y Santi Cazorra en definitiva. Un equipo que esta temporada está luchando por conseguir no descender a segunda división. El inicio del partido fue del Barça y el inicio del partido fue sobre todo de Malcom. Un futbolista brasileño fue el protagonista y de qué manera los ataques del equipo culé. Fue un auténtico dolor de cabeza para el Villarreal. El primer tanto lo marcó el Barça gracias a una buena cabalgada de Malcom que cogió una pelota, que le puso el Segui Roberto en profundidad y le dio un pase a la muerte a un Coutinho que simplemente tuvo que rematar para hacer ese primer tanto en el partido. 0-1 hacia el Barça, bien Coutinho apareciendo ahí desde segunda línea. Malcom estuvo sensacional con esa jugada y en efecto daba una asistencia al jugador brasileño, a su compatriota. Pocos minutos después cambiaron los papeles y Malcom fue el autor de ese tanto balón que puso Arturo Vidal al centro del área y apareció Malcom para hacer el segundo gol para el Barcelona. En tan solo 15 minutos Malcom había hecho dos goles y había hecho dos rotos de los grandes a la defensa del Villarreal. El equipo amarillo estaba desesperado, Funes Mori, Álvaro no estaban haciendo un gran partido ni mucho menos y le había roto y de qué manera el Barça. En tan solo unos minutos de partido pero poco a poco el Villarreal fue a más. Muchas veces dicen que cuando los equipos están perdidos pues buscan un poco rehacerse y es lo que buscó el Villarreal pero está claro que estuvo muy cerquita de que el Barça le hiciera el tercer tanto. Jugaba de Filipe Coutinho que se plantó en el área con la pelota y finalmente esa pelota la puso en el palo de la portería de Sergio Asenjo. Estuvo bien cerquita a Filipe Coutinho pero no consiguió batir al meta del equipo amarillo para hacer ese tercer gol y luego al final lo acabó pagando el Barça. No pudo ser en los primeros instantes, lo dicho, llegaban al área con total facilidad pero según fue avanzando el partido la cosa se fue calmando. El FC Barcelona pues al final buscaba dormir el encuentro después de ese tanto de Coutinho y poco a poco el Villarreal fue acercándose a la meta de Ter Stegen y subiendo líneas. Pocos minutos después apareció Samu Chukuz para reducir distancias y al final el cabo hacer soñar de nuevo al Villarreal con la victoria. Apareció Chukuz para batir a Ter Stegen y hacer ese tanto, ese 1-2 en el marcador. El Villarreal se lo creía, se plantaba con total facilidad ante la portería de marca de Ter Stegen y el portero levantó y conseguí frenar dos manos a mano que estuvieron muy cerquita de batirle. Estuvieron bien cerquita pero los reflejos de Ter Stegen aportaron las garantías necesarias al Barça para llegar con ese 1-2 al descanso. El Barça fue de más a menos, como hemos dicho, muy bien mal con el inicio del partido luego poco a poco se fue diluyendo, Coutinho, Mardero mismo y también Luis Suárez en el medio campo tan solo ha aportado Arturo Vidal. Arturo yo creo que hizo de los peores partidos que recuerdo, apenas tuvo presencia en ese medio campo, apenas tuvo balón. El Barça lo notó muchísimo y Sergio Usqués también bastante errático, tanto en ataque como en defensa. Se ha movido mal con las transiciones, el futbolista de Badia del Valle es algo que es poco común en él y en defensa ya el Barça un poema. Es cierto que empezó muy bien pero luego ni Jordi Alba, ni tampoco Seir Roberto, ni tampoco un tití, ni siquiera el englete estuvieron al nivel. Un tití se nota la inactividad y estuvo lentísimo en la primera parte y esos síntomas se acrecentaron en la segunda. Y es que en la segunda nada más empezar el Villarreal empató el encuentro. Samu Chukuzer volvió a hacer otro roto a la defensa del Barça, que madre mía, vaya partida que hizo Samu Chukuzer, futbolista del Villarreal, canterano, que de verdad se está haciendo un temporadón, se merece ya fichar por algún equipo, sobre todo contra los grandes, contra Madrid y Barça. Este tipo se ha salido, está llamando a la puerta, yo creo que este verano van a pagar bastante dinero por él. Pues bueno, le dio Chukuzer la asistencia a Toko Ekambi, que batió Marcanté Trestegen para hacer ese 2-2 en el marcador. El Villarreal se lo volvía a creer, el Villarreal pues al fin y al cabo conseguía igualar el partido en que daba toda la segunda mitad para conseguir ganar el encuentro. El Barça se relajó y poco a poco esa relajación pues le fue haciendo mella porque el Villarreal seguía creciendo con la pelota. El Barça totalmente desaparecido, los problemas que tuvo en la primera parte, tanto en el mediocampo, en esa faceta creativa, como en defensa se fueron acrecentando y tuvo que sacar a Ernesto Valverde, a Leo Messi. A Leo Messi por un cobutiño que estuvo bueno, bien, más o menos, el primer inicio de partido estuvo bien, luego fue a menos y la salida de Leo Messi fue acompañada minutos después por el gol de Iborra. Gran jugada del Villarreal que finalmente le puso una pelota a Iborra con una gran cabalgada pues a pase de Morlanes hizo ese tercer tanto, ese 3-2. Estuvo muy bien el propio Vicente Iborra, futbolista que acaba de llegar al Villarreal, pasado mercado de invierno, pues consiguió batir a Marcanté Trestegen con un disparo cruzado. Gran tanto del equipo amarillo que ponía ya a tierra de por medio de lo complicado, más si cabe la cosa al Barça. Por cierto, Kevin Cazorla, vaya partidazo que hizo la anticazorla, que luego volvió a ser protagonista y de qué manera. El Barça movió un poco sus piezas, el Villarreal también, quitó a Morlanes, entró Cáceres y por su parte Ernesto Valverde retocó el dibujo, metiendo tanto a Carles Aleña como al propio Iván Rakitis, quitó a Arthur y también a Sergio Busquets porque hicieron un partido malísimo, los dos de verdad, de los peores partidos que les recuerdo con el Barça, no está mal decirlo, cuando lo hacen bien se dice, oye, lo han hecho bien y cuando lo hacen mal, pues se dice que lo han hecho mal y no pasa nada. Lo que hemos visto en el partido de hoy, lo cierto es que el Barça con Aleña, también con el propio Iván Rakitis, pues intentó crecer con la pelota, pero finalmente no lo consiguió. Salió Carlos Baca y la primera pelota que tuvo fue un balón en profundidad para el propio futbolista colombiano. La puso Santi Cazorla, que de verdad, Santi Cazorla es un jugador de primerísimo nivel. De verdad, vaya pedazo de pase que dio Santi Cazorla, qué gran jugador es este futbolista. Si la lesión lo hubiera respetado más, a saber lo que hubiera llegado a ser en el mundo del fútbol, me parece un crack, es una leyenda, pero puede haber llegado a ser muchísimo más y le metió una pelota en profundidad a Carlos Baca, que de verdad, que bien estuvo el colombiano, aguantando los tiempos, dejando mal a un titi, metiéndose los dos centrales, implantándose frente a Marc Andrés del Stegen, haciendo un recorte con el cuerpo y batiendo al portero alemán. Sensacional. Carlos Baca para hacer ese cuarto, tanto el Villarreal, 4-2. Estamos ya en el minuto 80 y la cosa le ponía muy, pero que muy de cara al equipo amarillo. Estaba prácticamente sentenciado el encuentro y el Barça, pues, que ya no tenía cambios y simplemente tenía que ir un poco a la heroica. El Barça vio tarjetas una cada minuto después de ese gol en el 83-84-85. Aleña, Messi y Sergi Roberto. El Barça ha desesperado completamente por conseguir hacer ese tanto, por conseguir un poco reaccionar y finalmente lo consiguió en base a una expulsión que el Villarreal acabó pagando. Fue por culpa de Álvaro, una entrada injustificada sobre Luis Suárez, que no se jugaba en nada, no sé qué se le pasó por la cabeza a Álvaro. Pero finalmente el futbolista amarillo, el futbolista del Villarreal, se vio expulsado y al fin de cabo Calleja tuvo que remover un poco su sistema. La entrada a Bonera por Samu Chuguce, que hizo un partidazo. Pero lo cierto es que quitó un atacante para meter a un defensa y al final pues también el Villarreal acabó perdiendo esa mordiente que tenía arriba porque perdía a uno de sus principales baluartes ofensivos. El Barça poco a poco se lo acabó creyendo, dio un paso adelante y al final se encontró con una falta de minuto 90 en la frontal del área. Una falta que Leo Messi no la pudo pegar mejor. Puso la pelota en el palo de la portería de Sergio Asenjo, una pelota que iba fortísima, una pelota que iba ajustadísima, que era imposible de parar para el portero Vallisoletano, el portero del Villarreal. Estuvo sensacional Leo Messi ajustándose a toda la pelota para hacer ese 4-3 en el marcador. El Barça se lo creía, faltaban tan solo unos minutos. Sacó el Asenjo mano a mano que tuvo en los últimos instantes y precisamente esa pelota salió rechazado el balón a córner. La puso Leo Messi, tocó en la espada de un defensa del Villarreal, le cayó la pelota fuera del Leroy Suárez y la pegó con todo. La pegó con el alma, fue a por ella, se tiró a por la pelota y finalmente el Uruguayo hizo ese 4-4 en el marcador. Cierre épico en tan solo 3 minutos, el Barça le dio la vuelta al partido. Se quedó con uno más durante 8 minutos, después de esos 8 minutos, tras la expulsión de Álvaro el Barça solo necesitó 3 por medio de Messi y de Luis Suárez para hacer ese empate definitivo, para hacer ese 4-4. Después de ese gol, el árbitro señaló el final del partido del minuto 93 de los 3 que añadió en descuento, que sinceramente creo que el partido se mereció más añadido y en efecto finalmente el FC Barcelona que empató con el Villarreal 4-4. Vaya batalla, vaya partidazo, cuántas historias tuvimos en este partido. Hay partidos que son muy planos, pero este fue una auténtica montaña rusa. O sea, el Barça empezó ganando, luego el Villarreal reaccionó poco a poco y luego el Barça en los últimos instantes consigue igualar el partido después de esa expulsión. Locurón de partido, partidazo que vimos del Barça, de verdad, sensacionales. Los futbolistas del equipo de Ernesto Valverde, poco se le puede reprochar lo que vimos en cuanto a la reacción en la segunda mitad y lo dicho, partido malísimo. Sobre todo en defensa, un Titi, Lenglet no estuvieron bien, sobre todo un Titi que se lo trae en actividad y que jugó como central diestro, de verdad, si tiene dos centrales diestros en plantilla, más sea de Piqué, como es el caso de Todibo y también como es el caso de Murillo, por los suyos que le ponga, si no pongas un Titi a pierna cambiada. Estuvo mal el Barça en defensa, en el medio de campo también, pero al final con esa reacción final se perdona todo al equipo culé. Yo creo que es un buen partido para que la directiva del Barça se siente y se dé cuenta de que hace falta fichar a Matiz de Lid, porque sin Piqué el Barça se ha venido abajo y necesita otro líder en la defensa, otro central diestro que pueda acompañar al futuro al equipo culé en defensa, que le pueda más o menos liderar y creo que ese hombre es Matiz de Lid. Así que bueno, es un poco mi análisis de este partido, el equipo culé que de momento mantiene 8 puntos de distancia con el Atlético de Madrid después de su victoria. Un empate importante por parte del Barça antes de ese duelo contra el equipo rojiblanco el próximo sábado. Estaremos pendientes de lo que suceda y me gustaría conocer por supuesto tu opinión acerca de este partido, lo puedes dejar abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si es que te ha gustado y suscríbete para que si no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Hemos comentado el partido por arroba david barra bajara y te puedes pasar por mis redes sociales en la descripción, en Twitter, Instagram, Facebook, lo que te apetezca. Te espero por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao, chao, chao.